bienvenidos al día 24 del reto del dinero recuerda antes de seguir adelante aquietate un momento y haz las tres respiraciones lentas y profundas y luego escucha desde tu corazón este mensaje siéntelo y ponlo en práctica es muy importante esto aquí viene el secreto de la fórmula de manifestaciones poderosas deja de desear espera no quise decir que te abandones a ti mismo quise decir que dejes de desear como lo haces como si estuvieras mirando una película un evento que te sucede en un plano separado en tu mente te miras a ti mismo desear tener una casa un auto compañera etcétera te miras te miras solo te miras mentalmente obteniendo el objeto de tus sueños lo único que eso te traerá serán más ganas de continuar deseando tu deseo nunca llegará a la manifestación del objeto de tu deseo porque tu foco de atracción es el deseo de desear en sí mismo estás deseando desear allí quedarás esclavizado en ese estado mental de incesante desear debes cambiar la técnica que usas te debes de llevar a ti mismo a sentir como si ya lo tuvieras esto es el tipo de emoción que tú sintieras si ya lo tuvieras no mirando te tenerlo sino sentirte ya en posesión del deseo camina como caminaría si lo que deseas ya lo tuvieras habla como hablaría si tuvieras todo lo que quieres vive como viviría si ya tuvieras todos tus deseos hechos realidad llena tus pulmones de aire como tú lo haría si ya fueses la persona que deseas hacer esto cambia tu foco de atracción la reacción a esta acción será la manifestación obedeciendo fielmente procesos mentales 1 no desees porque estás declarando que no lo tienes ese punto de atracción te esclaviza a la ausencia de tu deseo 2 llévate a ti mismo a sentir como si ya tuvieras lo que deseas busca en ti esa emoción de satisfacción agradecimiento de la ya posesión del objeto de tu deseo 3 persevera y continúa brindando acción en ese estado mental de la posesión de tu deseo ya otorgado 4 se manifestará en tu vida será sólo cosa de tiempo no estés cambiando de idea todo el tiempo porque cambias tu punto de atracción encuentras sentimientos de agradecimiento de tu sueño hecho realidad agradece esto cambia totalmente tu foco de atracción conforme lo entiendas y lo practiques correctamente sin duda alguna experimentarás milagros en tu vida tu fe se incrementará se fuerza creadora que mueve montañas ten fe en dios tu creador se feliz aprende a mirar dios es la luz en la que veo dios es la mente con la que pienso adjudícate la creencia de que todo es fácil que realmente lo es haz caso omiso de las apariencias de las condiciones de todos los datos sensoriales que nieguen el cumplimiento de lo que deseas da por hecho que ya eres lo que quieres ser pues en esa asunción tan resoluta tú y tu ser infinito los fundimos en una unidad creativa y con tu ser infinito todo es posible dios nunca falla muchos seres físicos al no entender que son los creadores de su propia experiencia no se plantean intenciones deliberadas se resignan a aceptar lo que viene sin entender que han sido ellos quienes lo han atraído cada uno de nosotros tiene que tener su propia perspectiva desde la cual desear o preferir y la fuente de energía nos responde absolutamente a todos no hay escasez de fuente no hay escasez de respuestas no hay escasez de sustancia no hay escasez de todas las cosas o no cosas que cualquiera de nosotros deseen no hay escasez de ello se expande proporcionalmente a nuestra capacidad para desearlo has de entender las leyes del universo hasta ser uno con ellas has de entender por qué te suceden las cosas y no sentirte una víctima o vulnerable a los antojos de los demás